Hola que tal amigos, yo soy Fátima de Caires y ya estamos de regreso con lo más top del día. Desde hace semanas atrás se venía rumorando un sinfín de cosas acerca del certamen señorita Colombia y muchos de ustedes nos pidieron hablar de este tema, pero todo lo que se decía eran rumores y nada estaba claro, sin embargo luego de una semana sin subir video al canal no podíamos volver con cualquier contenido. Es por eso que en esta oportunidad estamos listos para contarte todo sobre este tema y desglosar un poco sobre la historia del concurso de belleza más importante del vecino país. Ponte cómodo porque en este video te enterarás de todo lo que ha pasado y está pasando en el certamen señorita Colombia. María Fernanda Aristizábal ha vivido un reinado atípico como señorita Colombia 2020 y no solo por la pandemia que ha paralizado la labor social habitual del concurso nacional de belleza, sino porque la entrada de nuevos sueños a la franquicia de Miss Universo en Colombia tiene en su participación en el concurso internacional en duda. Es necesario recordar que el concurso nacional de belleza o CNB es un certamen que ha sido celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias desde 1934, donde la ganadora recibe el título de señorita Colombia y es la representante de Colombia en Miss Universo. La virreina nacional recibe el título de señorita Colombia Internacional y representa al país en Miss International, mientras que las princesas son las encargadas de participar en otros concursos a nivel mundial. Pero a pesar de todos los años de historia y fama alcanzada, este concurso del cual su presidente ha sido por años Raimundo Angulo, nunca ha obtenido la franquicia del Miss Colombia al Miss Universo, sino que los que la han obtenido han hecho alianzas con ellos. Para nadie es un secreto que en las últimas ediciones quedaron muy atrás los tiempos en que en el concurso nacional de belleza paralizaba al país entero. Y es que este certamen sí que tenía mucha relevancia y era parte de la cultura colombiana, llegando a convertirse en uno de los eventos más significativos a nivel nacional. Pero en los últimos años, el magno evento, que en décadas pasadas congregaba decenas de periodistas por dos semanas en Cartagena, fue reducido a un agonizante reinado que cada vez perdía más relevancia y patrocinadores, llevándolo a pasar por drásticos cambios y a su definitivo colapso. Pero, ¿por qué un evento tan prestigioso y estable llegó a esta situación? Podemos decir que el concurso comenzó a tambalearse en 2016, cuando el principal patrocinador se retiró del evento. Ellos eran Jolly de Vogue, una importante compañía de cosméticos colombiana, quienes por años fueron uno de los patrocinadores históricos del concurso, ya que ellos eran quienes se encargaban de enviar a la candidata a Miss Universo, pagar la franquicia anual y correr todos los gastos que implicaba una señorita Colombia en una competencia internacional. Pero esa empresa fue adquirida por L'Oreal, por lo que en 2016 los nuevos dueños decidieron dejar de pagar la franquicia de Colombia en Miss Universo. De manera que Andrea Tobar fue la última soberana que representó a los colombianos en Miss Universo de la mano de Jolly de Vogue. Después de esto, el canal RCN, quienes habían transmitido el certamen nacional desde 1980, se convirtieron en el nuevo franquiciante y de nuevo enviaron a la ganadora del concurso, quien fue Laura González, a Miss Universo. Luego llegó noviembre de 2018 y el reinado no se realizó en noviembre como en toda su historia, sino que la siguiente señorita Colombia, Valeria Morales, fue elegida en un certamen flash llamado Rumbo a Miss Universo y transmitido por RCN en septiembre del 2018. Pero al año siguiente sí que ardió Troya, ya que sucedió algo que hacía más de 30 años no ocurría. RCN decidió no transmitir la gala de elección y coronación, según porque el contrato del canal con el certamen se había vencido. Pero la realidad fue que RCN no quiso seguir apostando por el evento, quizás porque al retirarse Jolly de Vogue como franquiciante no vieron muy rentable seguir invirtiendo en el señorita Colombia. Así que Raimundo Angulo se las arregló para que la velada fuese televisada por otro canal. Ese año se negoció con el canal Caracol y finalmente con Canal 1. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Es necesario hacer un paréntesis en todo esto y aclarar que en Colombia el tema de las mises y todo lo relacionado con ellas no es el principal interés de sus habitantes y que otros eventos como el fútbol tienen mayor demanda entre los colombianos, por lo que los canales de televisión del vecino país prefieren invertir dinero en otras temáticas que se adapten a los gustos del público y las reinas de belleza no encabezan esta lista. Se imaginan que todo esto hubiera ocurrido con el Miss Venezuela y que Osmel Sousa hubiera buscado el apoyo de algún canal de televisión para transmitir el evento. Los canales venezolanos hubieran peleado la franquicia y la transmisión del certamen, ya que en Venezuela el interés por el tema de las reinas de belleza es muy diferente a Colombia. Es por eso que a Raimundo Angulo no le quedó de otra que transmitir el evento en Telecaribe, otros canales regionales y por streaming. Y así vimos ganar a la caleña Gabriela Tafur, de quien se especuló que no iría al Miss Universo y que RCN enviaría a su propia candidata, pero finalmente sí participó y ocupó el tercer lugar. Los rumores en las últimas semanas han sido muy fuertes, donde se decía que este año una nueva organización ya había obtenido la franquicia y que ellos intentaron hacer alianza con el concurso nacional de belleza y su presidente, colocándole algunas peticiones que ellos querían sobre la mesa. Pero al parecer Raimundo Angulo no cedía ante estas peticiones, ya que tiene fama de ser muy estricto con sus reglas. La presión más grande que tenía el concurso nacional de belleza es que ellos también tienen la franquicia del Miss International, del quien se dice dará plazo hasta julio para oficializar quién iría por Colombia a Japón. Y de no hacerse en este tiempo estipulado, Colombia se quedaría sin representante en el certamen asiático. Pero lo que más se ha especulado y que definitivamente ha sido la mayor preocupación de los fanáticos es el rumbo de María Fernanda Aristizábal, pues se dice que lo más seguro es que de no llegar a un acuerdo, los nuevos franquiciantes descartarían a María Fernanda Aristizábal como la carta a representar al país en Miss Universo y harán un nuevo certamen llamado Miss Colombia Universo, donde se elegiría a una nueva representante para competir en Miss Universo 2020. Y entonces, ¿qué sucederá con María Fernanda? Se dice que al elegir a una nueva representante para Colombia en Miss Universo, al concurso nacional de belleza no le quedará de otra que enviar a la rubia por la corona de peluche a Miss International. En las últimas 48 horas, múltiples medios de comunicación colombianos e internacionales han hecho énfasis de la noticia, por lo que la organización y los involucrados han tenido que hablar del tema. Lo primero que hay que confirmar es que definitivamente el concurso ya tiene una nueva franquicia. Se trata de la barranquillera Natalie Ackerman, quien representó a Alemania en Miss Universo 2006 y se habría asociado con otros empresarios para comprar el derecho de enviar a una representante a Miss Universo por 200.000 dólares, según el medio Las Dos Orillas. En redes sociales, los fanáticos del concurso nacional de belleza especulan que la nueva reina será elegida por decreto, pues sería descabellado pensar en un certamen de belleza en medio de la crisis por la pandemia. Pero no descartan que María Fernanda sea la elegida por los nuevos dueños. Raimundo Angulo aseguró a El Universal que había estado en conversaciones con Natalie Ackerman, pues ella le había escrito una nota sobre el tema, pero no habían llegado a nada porque por la cuarentena no habían hecho junta directiva y estas decisiones eran con la junta directiva. Además aseguró que las relaciones de él con Natalie eran las mejores. Todo esto que se ha dicho en las redes sociales sobre este concurso los ha puesto en boca de todos y sobre todo a la actual reina, la muy hermosa y querida María Fernanda Aristizábal, ya que muchos esperan que sea ella quien grite Colombia en el Miss Universo 2020 y sería una lástima no verla concursar, ya que ella tiene todo para hacer un excelente trabajo. Si te gustó el video regálanos un like, deja un comentario y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que nosotros somos Toc Venezuela, algo más que entretenimiento. Suscríbete a nuestro canal para más contenido, regálanos un like y deja un comentario. Yo soy Fátima de Caires y nos vemos en una nueva oportunidad. Fátima de Caires y nos vemos en una nueva oportunidad. Caires de todos los secretos del mundo. Búscanos, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas nuestro contenido.